Laura Palma Quintero es una niña de 11 años que participó en la actividad donde también aprendió acerca de la movilidad segura y de la relación con la nueva carretera. Laura Palma Quintero Como ven, es respetar las normas de tránsito y, digamos, si uno ve un semáforo en rojo, uno no debe pasar para prevenir accidentes. Con Sol, la concesionaria Ruta del Sol y el Ejército Nacional forman una alianza para realizar estas actividades de acercamiento con las comunidades. Laura Palma Quintero El beneficio de estas comunidades es que les quede algo a la comunidad para que personas que no puedan llegar hasta Puerto Boyacá lo puedan hacer acá. En el día de hoy nosotros traemos el apoyo del servicio de consulta médica, con la doctora, del servicio de odontólogo. Tenemos la participación del grupo GEOS con los soldados que recreacionan. Los habitantes de la vereda Morro Caliente destacan la importancia de esta clase de integraciones. Pues me parece muy buena porque esto es lo que realmente necesita la comunidad, más integración, que los niños tengan como ese momento para ellos compartir, hacer juegos recreativos. Con música y actividades lúdicas, el grupo GEOS del Ejército Nacional fue el encargado de ponerle la alegría y el entusiasmo a la jornada de integración comunitaria de la vereda Morro Caliente, donde niños y niñas se divirtieron como nunca.